Yo estaba durmiendo y escuché ruidos en el techo. ¿Qué hora era más o menos? Tres y media de la mañana más o menos. Porque creo que no eran las cuatro todavía. Y era el mismo que el anteanoche. ¿Y anteanoche qué había estado haciendo? ¿Pasó por acá o...? Ahí se bajaron y se fueron. Porque yo prendí la luz. Y anoche no prendí luz. Me fui al pasillo, fui corriendo y lo llamé a él. Y se levantó y ya estaban en el baño. ¿Rompieron un ventiluz? El ventiluz y lo arrancaron directamente. Y ahí salieron, sí, y ahí se querían meter. Y como él tenía arma, agarró el arma y le pegó un tiro a uno de ellos. ¿Su marido pudo reaccionar enseguida? Reaccionó, lo felicitó. Cuando hizo así como hace él, para mirar, porque nos escuchó, él le sacudió. No le dio tiempo. Yo no sé, porque en todos lados dejaron cuchillos. Me parece que lo único que tenían eran cuchillos, me parece, no sé. ¿En principio era uno solo o había más? No, tres eran. ¿Y los tres habían entrado? No, no, no. Entrar dentro de ese solo. Porque después los de arriba lo tiraron para arriba como con un azopo, lo tuvieron que sacar herido. Claro. O sea que cuando le disparó, ¿le pegó? Sí. Él dice que por acá le pegó. Cerca del estómago, por ahí. Al medio. Al medio. Y así como sucedió eso, se subió nuevamente a la terraza y se han ido hasta Rincón corriendo con él. Una mancha toda de sangre en la calle Rincón. ¿Y me decía que dejó el cuchillo tirado? Sí. Sí, sí, sí. Finalmente no pudieron sacar nada, no pudieron nada. Hasta ahora nada, hasta ahora nada. Nada, nada, nada. ¿Sabiste qué momento, no? Porque si ustedes no reaccionaban, tal vez se despertaban y lo Esa es la segunda vez, ¿eh? En el año 2000 también. Y en esta oportunidad usted sospecha que puede ser alguien de por acá, chicos que no se quedó observando en el movimiento, ¿algo? No, no. En todos los barrios ya están. Sí. Señor, ¿usted le vio la cara, le alcanzó a ver si era un chico joven o algo o no? No, era un muchacho joven para cuando no tenía los lentes, pues entonces yo, ella me zamarrilló, yo soy sordo. Claro, él estaba durmiendo hasta que lo pude despertar. Yo me zamarrilló, no había alarma. Y justo ya abrió la puerta del baño como para cuchillarme a mí, y ahí se la puse. Claro. Yo me paré al lado de él, le digo yo ya. Con el inodoro, me trabó la puerta y cosa que yo le tiré otro tiro a la altura de la cabeza. ¿Con el inodoro le trabó la puerta? El de adentro. Con el inodoro, sí. Y mientras los otros se quedan para llevarlo, yo quería que hagan los tiros a los otros también. Claro. Y dígame, ¿usted siempre tiene algún arma como para resguardarse siempre? Sí, le dijimos a la policía, sí, tenemos el arma y lo vamos a seguir teniendo. Claro. Ahora ellos lo llevaron y bueno, como Millar no tiene, le pedimos que nos traiga uno por las dudas. Hay que defenderse porque si no te matan como un perro y sin... Ustedes con el arma cerca se sienten un poco más seguros, ¿no? Un poco más seguros, sí.